Sí, aprendo muchas cosas con ella. De ella aprendo muchas cosas, inclusive música, porque es que verla a ella a los 15 años que tiene, es como que volver a mi pasado. Volver a cuando yo tenía 15 años, cuando las cosas que yo quería hacer, las inquietudes, todas esas cosas. Ver a una joven inquieta, una joven brillante e inquieta, eso me da mucha satisfacción. Además que musicalmente, ella terminará afinando mi instrumento, porque ya tengo 47, ya 15, cuando ya sea famosa ya yo no estaré tocando tanto. Esas son cosas que pasan en la vida con los hijos. Yo creo que se nace con el don de la música, más que la herencia, creo que es un don, creo que la gente es un don de Dios y poca gente es tocado por este don realmente. Gracias. 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 Nosotros estamos celebrando, primero que somos venezolanos, primero que somos venezolanos. El mensaje es que es un mensaje de unión y de paz, porque yo creo que para tener un gran país hay que estar muy unidos. Gracias. Entonces nosotros hemos ido, bueno, en mi caso más que ella, que es más jovencita, he ido de país en país llevando este mensaje, tocando, uniendo gente. Es que trabajemos mucho por el país que queremos y creo que a través de la música se puede lograr mucho. La música une, la música va a venir. Y. Y. Gracias por ver el video.